cambio este es el croquis o mapas de nuestra ciudad Culiacán Sinaloa en México hago este video para ubicarlo un poquito más cercano esto es nuestra ciudad si le vamos haciendo más grande el mapa vamos a ubicar este es más o menos lo que es el centro de la ciudad aquí donde dice plazuelas Rosales estamos cerca de donde está nuestro centro de idiomas un poco más grande y está fallando la conexión espero que a ver, veamos ok vamos un poquito más ok ya estamos más cerca perfecto seguimos gracias a todos los que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo en el próximo Gracias.